Los servicios operativos del Ayuntamiento han aprovechado los últimos días de la Semana Blanca para llevar a cabo diversas actuaciones de acondicionamiento en los centros educativos. Entre los trabajos acometidos se encuentra una intervención en la red eléctrica del Colegio López de Vega. Pues ha hecho una actuación importante de pintura, al mismo tiempo arbañería y de electricidad, poniendo, digamos, solución a problemas que a lo largo del tiempo se venían arrastrando y por una circunstancia o por otra no se habían acometido. Ha sido sacar unos contadores que se encontraron en el interior de un hueco de una escalera, se ha trasladado a la calle y va a favorecer también muchísimo el trabajo tanto por la empresa suministradora, en este caso que es Endesa, y por parte de los técnicos municipales y de los usuarios del centro. Los trabajos han consistido en el traslado de los contadores de la red eléctrica a los exteriores del recinto, ya que se encontraban en el interior dificultando su lectura y obstaculizando algunas tareas por su ubicación. Estaban debajo de la escalera, se han sacado fuera a la calle para que reúnen la normativa de Sevillana y para una mayor facilidad. Esto elimina el obstáculo que había anteriormente y facilita mucho la lectura del contador para Sevillana. Al igual que en el Colegio Lope de Vega, las diferentes áreas de los servicios operativos han desarrollado trabajos de albañilería, pintura o mantenimiento en otros centros educativos que habían demandado estos trabajos. Siguen pintando en el Colegio de Huertas Viejas, en Pintor Palomo, se han hecho pequeños arreglos también en el Colegio de Carazoní, y todas las demandas que se vayan pidiendo por parte de los centros y todas aquellas que nosotros también observemos, a lo largo del año se están realizando conforme van saliendo sobre la marcha, pero aprovechando estos días, como ahora por ejemplo volveremos en Semana Santa, pues en cuanto los centros educativos no tengan los niños y tengan el tránsito que tiene a diario, pues seguirán acometiendo aquellas actuaciones importantes y de relevancia que puedan hacer atendidas por parte del Ayuntamiento.